Este viernes por la mañana, padres de familia y alumnos del Centro de Atención a Estudiantes con Discapacidad CAED del CBT-111 de Cancún se unieron a la manifestación que se realizó en la Ciudad de México por otro grupo de padres por la misma situación, la posible desaparición de este programa que no fue contemplado en el presupuesto de egresos de la Federación 2020. Y es que los manifestantes refieren que de no contemplar un presupuesto para este programa que atiende a jóvenes con discapacidad en el nivel medio superior, sus hijos se quedarían sin clases a partir de enero de 2020, pues su cuatrimestre actual finaliza el próximo mes de diciembre. Ahorita nuestra preocupación más grande es que nos acabamos de enterar que como no hay presupuesto al 2020, solamente tenemos CAED hasta diciembre, que termina este cuatrimestre y en enero estamos en el aire. Por eso nos estamos manifestando, no tenemos respuesta de las autoridades y como nuestra escuela es a nivel federal, CBT es a nivel federal, el CAED está en el aire, no tiene registro ni con la CED, ni con CEID, ni con nadie. Nuestros docentes están en el aire, no tienen base tampoco, entonces pues para ellos yo siento que es bien fácil ir desmantelándolo poco a poco, quitando ahorita un maestro, luego otro. Lo que no entiendo es por qué están violentando los derechos de nuestros hijos, eso también es discriminación. En ese sentido hicieron un llamado a las autoridades federales, pues comentan que es muy complicado que sus hijos vayan a una preparatoria regular, pues requieren de maestros especializados para quienes tienen discapacidad auditiva, visual u otra. Yo creo que el señor Moctezuma debería de caminar en nuestros zapatos, yo entiendo que quiere hacer las cosas bien, pero está perjudicando a nuestros hijos, porque para que él quite educación especial y ponga educación inclusiva, necesita primero preguntarle a las mamás de los niños jóvenes con discapacidad si de verdad nuestros hijos pueden ir ahí. Nuestros hijos, por decir en el caso de los niños sordos, es muy difícil incluirlos a una escuela regular. Además negaron que no se haya informado a las autoridades que rigen el programa sobre el incremento de la matrícula y que por esta razón se haya despedido a un profesor, tal como lo señaló la delegada de la CEP en Quintana Roo, Flora Casanova Ramírez. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.